Tras varios meses con palos técnicos por desabasto de autopartes y bajas en el personal por contagios de coronavirus, Audi y Volkswagen aumentaron su producción en 57.2% y 6.2% respectivamente durante agosto. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ambas armadoras de autos ubicadas en Puebla registran una recuperación en su producción, tanto en la acumulada de enero-agosto como la del último. Gracias por ver el video.